La plataforma de entretenimiento Netflix dio a conocer los estrenos que tiene preparados para iniciar 2019, en los que se encuentran nuevas temporadas de series y estrenos de películas, documentales y especiales. A partir del primero de enero estará disponible la serie Comediantes del Mundo, en esta ocasión México fue el país elegido con la participación de Franco Escamilla, Hugo, El Cojo Feliz y Gavillanas, y la primera temporada de Ground SH, y A Ordenar con Marie Kondo, Godzilla El Devorador de Planetas, sale el miércoles 9, cuando los héroes vuelan, el jueves 10, y el viernes 11, Titanes y Sex Education, mientras que en la segunda parte del mes se estrenara American Crime Story, El Asesinato de Jan y Versace, el 17, y el 18 la temporada 5 de Grey San Francie, y la 2 de Star Trek Discovery, Series, el día 25 se libera la esperada cuarta temporada de Club de Cuervos, la segunda parte de la temporada 4 de Unbreak a Volkimi Smith, Kingdom, y, Medici, El Magnífico, y la segunda entrega de Marvel, The Punisher, aunque el día no se precisó, las películas del día 1 son, Vida Improvisada, La Langosta, En Primera Plana, Orgullo, Prejuicio y Zombies, Fiesta, Asesina, el documental, Tierra de Cárteles, y para los niños la temporada 2 de los Power Rangers Ninja Steel, la tercera entrega de, una serie de eventos desafortunados, y, Pinky Malinky, el viernes 4 se estrenan la cinta, Lionheart, y, El Potro, Lo Mejor del Amor, el 11, Solo, y, La Última Carcaxada, y el especial, Remasteré, Masacre en el Estadio, el 14, El Quinteto de la Muerte, Un Día Después Tres Hombres y Un Bebé, Vengador, La Isla de la Muerte, y, La Verdad Oculta, Especiales o Documentales, se estrenan el 15 y destacan, Sebastián Maniscalco, Quédate con Hambre, Abducted in Plainsight, El Mossad, Temporada 1, el 18, La Docu-serie cómica, Yo te avisé con Killer Mike, y los filmes, I.O.I. Girl, el lunes 21 está lista, Duelo de Titanes, el 24, Conversations with a Killer, The Ted Bundy Tapes, el 27, The Story of Us with Morgan Freeman, Temporada 1, el 28, El Quinto Poder, y el 29, Gabriel, Fluffy, Iglesias, One Show of It's All. Para niños y familia, películas de Disney como, Mulan, el lunes 14, Zootopia, y, High School Musical, el 15, la temporada 5 de, Trolls, No Pierdas el Ritmo, para Norman, y, Carmen Sandiego, el día 18, así como, la película Pokémon, Yo te elijo, cuya fecha no se precisó en el comunicado de Netflix, en el cual aclara que el resto de los días citados para el estreno de los títulos en su catálogo están sujetos a cambios. ¡Gracias!